Está entrando, chavales Ahora falta que no se quede pillado Estamos dentro, estamos dentro Estamos dentro, chavales La expansión El bosque embrujado ya está disponible No me digas, tío Llevo 4 minutos sabiéndolo Suministro del bosque embrujado, eh, has conseguido 3 sobres Me parece muy bien La leje del nuevo DK de chamán Agatha la bruja, grito, batalla, infligio, 3.0 a todos los espirros 5 de armadura, ya sabemos como funciona Y empezamos, ¿vale? Empezamos 75, primer sobre, chavales No, el dorado no puedo abrirlo El primer sobre ¿Cuántas legendarias creéis que vamos a abrir de 75? Eso es importante Yo digo, me gustaría que 4, ¿vale? Mínimo, mínimo, mínimo ¿Me cago en la puta? De momento nada, vale, tenemos el corvo irritante A ver si hay cartas por aquí, porque no me acuerdo todas, evidentemente Pero algunas sí que me tienen que convencer Mensaje, eh, mensajera velo Defensora de la luz El, el chispazo de chamán Nada interesante de lo que queremos, ¿vale? Vamos a ir un poco rápido O sea, a mí me gusta ir rápido a la hora de abrir sobres El duende Tenemos el frenesí temible Carta muy buena para cazador Que yo creo que va a dar muchísimos problemas Otro chispazo Y tenemos por aquí La poco común Que tenemos la defensora de la luz Otra vez Segunda carta que nos sale O sea, segundo sobre Ya tenemos una repetida, creo La de paladín Así que genial Sigamos, chavales Sigamos, sigamos Eh, espero que eso Que mínimo 4, ¿vale? Tenemos al guajen rabioso Para guerrero Tenemos por aquí El hacha de leñador Para guerrerito La poco común Y de momento Una es legendaria ¿Vale, amigos? Tenemos al piel escama Señoso Que carta muy interesante Que también me moló Con el robo de vida Sobre todo si consigues combarla Con la carta que hemos visto Antes de cazador Que le da más 3-3 Y luego te mete esto En el mazo Con el más 3-3 Y tiene cargar y robo de vida Bueno, el embestir Son combos muy chulos Que molan un montonazo Sigamos abriendo Sigamos abriendo Que se acerque esa legendaria Que se acerque esa legendaria Tenemos el robot de vapor Carta que todo el mundo Va a utilizar A lo mejor en algún momento Tenemos Bueno Bueno Congelación Facturadora Congelado en el birro Si ya estaba congelado Lo destruye Pero esto ya tenemos Una carta, ¿no? Súper similar Ah, vale Si ya estaba congelado Congelado en el birro Si ya estaba congelado Destruye Me parece bien Sigamos, chavales Espero que no sea La apertura más triste Del mundo, ¿vale? En cuanto a legendarias Espero, deseo Himno divino Otra vez el hacha Tenemos el murciumbrio Para nuestro querido Que esta carta me molaba Sinceramente Para los mazos De ir haciéndonos daños Para... Con nuestro querido guerrero Vale, sigamos Vamos a meter segunda marcha Creo yo, ¿eh? Velocidad Horwills ¡Hípica! Vale, tenemos A el pregonero del pueblo Bueno Grito de batalla Robo en el birro Con embestir de tu mazo Ahí llega, chavales Ahí llega Ahí llega, chavales ¿Quién creéis que va a ser? Necesito Necesito volumen Necesito epicidad Que sea una carta buena Por favor Que sea una carta buena Chavales ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos! Bueno No está mal No está mal Tenemos una legendaria Vale, que lo importante Grito de batalla Enflir dos puntos de daño A todos los demás esbirros Alguno muere Y se repite Este grito de batalla Está guay para limpiar Vaya que estadísticas Es un 4-4 Quizá para mazos muy controleros Por lo menos ya tengo A la legendaria, ¿vale? Por si se monta algo guay Con el brujo Ya la tengo Así que venga, sigamos Tenemos una, ¿vale? En sí, sobre Este es el número 69 Lo cual mola Nada por aquí Nada por allá El clama cuervos Que creo que ya nos ha tocado Como 50 veces Y la épica El duende nuez La cazadora es fango En vestir grito de batalla Invoca dos Fanguillos 2-1 Para tu oponente Que esta también la había en juego Creo que fue en el streaming A ver Sigamos, chavales De momento Otra vez un duendecito Tenemos otra vez el cuervo Que además creo que es de las primeras cartas Que nos había tocado Esta de mago también Y el revintatumbas Último aliento Un poco en el birro Con último aliento de tu mano Podemos tener cosas chungas Con último aliento Let's go Vamos, 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 vamos Eh... Nada por aquí La mensajera veloz Tenemos al centinela Tenemos a... A... A Luchicico Creo que se dice así Y... ¡Uh! Como un dorada Me gusta Duele del monte negro Grito de batalla Repone tu poder de héroe Me mola también Lo que viene el streaming Con esa carta, ¿vale? De poder reponer tu poder de héroe Sobre todo si la has mejorado, ¿vale? Y si eres un druida O sea, si eres un cazador O eres un mago Eso hace mucho daño Poder pegar más Vale, que se me quita el chat Eh... Nada interesante, chavales Unas 16 sobres A ver, yo... Yo soy una persona con mala suerte Hay veces que aparento que no, ¿vale? Que tengo buena Pero esa buena solo llega después de muchísima mala ¡Oh! Tenemos la aprendiza de la bruja Provocar grito de batalla Año en hechizo de chamán Aleatorio de tu mano Un poco truño, ¿no? Pero mola, mola Es una carta que me... Me resulta agradable en la vista, ¿vale? No es un licántropo Entonces... Es mono, ¿no? Ves, hay un... Un sapo, lo que sea Me gusta ¡Épica dorada! Libro de espectros Roba tres cartas Descarta los hechizos robados Esto para mago, ¿vale? Para elementales Imagino, cosas con hechizos No Me mola, ¿vale? Y tenerla en dorado Ni os digo Por favor, quiero una... Esta también me mola mucho, ¿vale? La dos puntitos de salud con eco Para combar con... Con alguna ochena Como se viene el streaming Con algún sacerdote, etc O para curarnos mucho Tío, lo que más desearía ¿Sabéis qué es? ¡Oh! Círculo maligno Invoca cuatro diarios Uno, uno Y luego tenemos elemental de caldero Que tus demás elementales Tienen más dos puntos de ataque ¡Dios! ¿Vale? Me gustaría mucho Una legendaria dorada, ¿vale? Sé que no va a suceder De por sí ya que salgo Una legendaria Es jodido Pero bueno Si es dorada Flipámoslos aquí presentes Eh... Épica Tenemos otra vez el hacha Tenemos la arácnida Tenemos el pregonero del pueblo Que es otra vez Una de las épicas Que nos ha tocado repetida, tío Mira que no habrán épicas, ¿vale? Que han salido nuevas Pues me toca repetida Mmm... Vale Nada por aquí Nada por allá Otra épica Tenemos el doctor chiflado Tenemos el duende de nuez con eco Y épica El horror Musgoso Grito de batalla Destruye a todos los demás Espirros con dos puntos de ataque O menos Me gusta Me gusta esta carta Para limpiar, ¿vale? Y luego de estas cartas Con la legendaria sacerdote Vas a ser un 7-7, ¿vale? Que limpia toda la mesa Son espirros super malillos Entonces me mola, ¿vale? Para ir haciendo cositas Sigamos abriendo sobres Eh... Parece que nada Nada Otra épica Y nada por aquí Otra vez el círculo Que aparte nos ha salido en el mismo lugar Y de épica tenemos El conocimiento oculto De paladín secreto Después de que tu ponente juegue tres cartas En un turno roba dos cartas Esta carta me parecía la leche Para robar, ¿vale? O sea, muchas veces se juegan tres cartas En un mismo turno Creo que la música está demasiado alta Así que voy a bajarla Que quizá me he motivado un poco Y no estoy viendo mucho Bueno, estoy viendo echar lo que puedo, ¿vale? Esto vamos a dejarlo por aquí Y sigamos, ¿vale? A ver, amigos Recedemos a la legendaria Pensé que iba a tener No sé Lo típico, ¿vale? Que empiece a decir Hostia, dos legendarias seguidas Venga, guay, ya Todo va bien, todo va bien Pero al momento solo una, ¿vale? Y no es que me haya hecho mucha ilusión Hasta bien porque es una legendaria Pero no es una ilusión Tenemos el gato negro Tenemos también el zorro Y el frenesí Que bueno, ya tenemos las dos copias mínimo Porque no me da cuenta Si han traído Y esto es sobre Sober Sorbebida Yo voy a batallar Enfliegue 3 puntos de daño Salud a tu héroe No lo había visto aún, ¿eh? No lo había visto aún en esa carta Vale, sigamos Vamos a cambiar el orden, ¿vale? Tenemos una poco común Nada nuevo Que no hayamos visto por el momento Lo que hemos abierto O comentado ya en el canal Así que vamos a meter Coquitos comunes ¿Qué más tenemos? Revinta tumbas ¿Cuántas veces está saliendo el himno divino? Tío, estoy cansado de verlo, ¿eh? Que por cierto El himno divino Tiene una descripción Creo que era esa carta Muy interesante Que luego leeremos Si me acuerdo Que menciona molino Tormenta de maná Creo que era esa la carta, ¿eh? Quizás una señal Que ahora no me acuerdo si es esa Esta que no para de tocarnos tan bien Y el mástil de caza Deco en vestir 2-1 Con el cargado, ¿vale? Para intentar hacer algunos Combos hoy limpiando Aún nos quedan sobres por abrir, ¿eh? Lo que pasa es que está siendo Un poquito chusta todo ¿Épica? Tenemos la trampa para ratas Eh... Secreto después de que tu oponente Juegue 3 cartas En tu turno invocas una rata 6-6 Que también mongre ¡Y! ¡Hostia! Poco comun dorada ¡Cómo mola, eh! El arte es que me encanta Un poder terráneo Para chamán Otro gamado 2 son esbirros Y un elemental Añade un elemental aleatorio a tu humano Ya veremos que tipo de mazos Se van haciendo con esto 52 sobres, chavales Y hemos abierto La purruta máxima, ¿vale? La purruta Ahora queda que entre lo bueno Tocad las campanas Tocadme las pelotas, ¿vale? Quien es la legendaria Jaja 10 sobres Legendaria dorada ¿Quién? ¿Quién en 10 sobres Tiene una legendaria dorada Que lo mato? ¡Otra vez! Tocadme los cojones, ¿vale? Lo voy a llamar esa carta Tocadme las campanas Y una épica Al menos ha sido dorada Górgola De la catedral Grito de batalla Seguir un dragón en tu mano Obtiene provocar Y escudo divino Por donde mana Un 2-2 Está de puta madre, ¿vale? Es como el minibot escudado Pero bueno, necesitas un Necesitas un dragón en mano Bueno, están sucediendo cosas Muchísimas gracias, chicos No puedo ver la alerta Porque no sale Porque lo he quitado Porque soy tonto Pero ahora lo veré, ¿vale? Muchísimas gracias Vamos a seguir con la apertura Tenemos Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí No sé cuántas veces Nos habrá tocado esto Pero inclinable A ver, ¿qué ha pasado? Voy a verlo Darme un segundo, amigos Eh... Giberron Muchísimas gracias por la suscripción Muchísimas gracias por la suscripción Sigamos, amigos Muchísimas gracias de verdad Por apoyar al canal No sabéis lo que se agradece Bien, sigamos, amigos Sigamos abriendo sobres Yo creo que va a ser hora De una legendaria, ¿no? Si no queremos empezar A golpear cosas Que no se lo merecen Vale Estoy... A todo el mundo le están tocando Legendarias, tío Y yo llevo una Es que llevo una, tío ¡Oh! ¡La acepto sin querer! ¡Oh! Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Me hace ilusión No sé si se usará o no Pero me hace ilusión Tener la legendaria del guerrero Me mola La torreta Aullido negro No puedo atacar Cada vez que este pirro recibe daño A un enemigo aleatorio Me mola, ¿vale? A mí por lo menos me hace ilusión ¡Uh! Tenemos por aquí una épica La poco común Y... Elijo a un pirro amistoso E invoco una copia del mismo Con un punto de salud restante Lo cual podríamos curarlo Y creo que se puede hacer Combo chungos con esto Bien, bien No sé si será bueno o mala Pero a mí me hace ilusión esta carta Me mola Así que ya tenemos dos, chavales Ya tenemos dos, ¿eh? 400 de polvo dice la gente ¡Qué cabrones! Vale ¡Oh! Chavales, chavales Se viene, se viene, se viene Esta vez sí, esta vez sí Esta vez sí Ponerme en los comentarios ¿Quién crees que es? ¿Y quién adivine? Se sentirá orgulloso en su casa No va a suceder nada Pero se sentirá orgulloso Decid, decid, decid Decid nombres, decid nombres Me gustaría ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría la de sacerdote, tío? La que más, ¿eh? La que más De todo, de todo Vamos a abrir a chavales Me gustaría Legolas Vamos a abrir a chavales ¡Sí! ¡Es nuestra, chavales! Por si de manera 5-5 Sacerdote, dama blanca Grito, batalla, lanzafuego interno A todos los emperos de tu mazo Igual ataque a la salud Estoy feliz, chavales Estoy feliz Siga ser en dorada Ya me tiro por la ventana Con la cámara Para que lo veáis Ya tenemos lo que buscábamos Ya tenemos Al final Al final sí que era mi madre El chaval ese tenía razón Bendita sea mi madre Qué suerte da Muchas gracias mamá Por aparecer aquí Y ayudarme Sigamos Bien, bien, bien Van bien las cosas Y cuando van bien las cosas Quiere decir Que cosas malas van a suceder ¿Vale? Dos legendarias Una en cada sobre O sea, una seguida de otra Lo cual ha estado Chupiplastic Elemental del caldero Esto ya lo hemos visto antes Tenemos también el frenesí Sigamos Llevamos Tres legendarias Lo cual no está mal, eh Poquito común El parásito de Fangal Robo de vida Un 2-1 Qué más, qué más, qué más Hmm Nada por aquí Nada por allá Estoy debil al piel de escama Un poco harto, eh Me gustaría sobre todo Que me hice también La de Vudú Creo que era de Neutral Que selecciona un esbirro Y cuando muere Matas a un enemigo Me molaría también Que me tocase, ¿vale? Más ilusión esa carta En dorado, sobre todo Tocan las campanas Poco común Dorada Tenemos la maldición De debilidad Eco Aplica menos 2 puntos de ataque A todos los esbirros enemigos Hasta su siguiente turno Tampoco la había visto Hay cartas que O se me han olvidado O que no he llegado a ver Porque claro En Steam nos mostraron todas Y luego fueron saliendo Y acordate Todos un poco jodido de la vida 43 sobres aún, eh Quedan Quedan un sobrecito por abrir Y llevamos 3 legendarias Triunfaríamos con una dorada, eh Pero claro Eso va a ser muy difícil ¿Cuál es la probabilidad? No sé si alguien lo sabe En el chat De que toque una legendaria Y luego de que toque Una legendaria dorada Porque sería muy chungo, ¿vale? De que sucediese Poquitos comunes Vamos a empezar a ir Un poquito más rápido Clamaleonias Aquí la ha tocado No me ha dado tiempo a verlo Pero alguien De los que te han agregado La ha tocado Tenemos la épica Labrapantanos Cada vez que lances un hechizo Robo un esbirro de tu mazo No sé cuántas veces Me ha tocado esta carta, eh Le estoy pillando manía Os lo juro que a esta En concreto le estoy pillando Mucha manía A tocar las campanas Yo lo sé Y es muy poca A ver, sí Imagino que será súper mega poca Me han tocado creo que 3, 4 legendarias En toda mi vida Doradas, creo En plan de sobres Y la primera legendaria Que me tocó Además fue dorada, tío Que fue balongerón dorado, creo Y lo desencanté Y se empieza así Con una legendaria dorada ¿Vale? Nada ¡Uh! La espada de plata Cada vez que tú eres ataca Tengo más uno A tus esbirros de paradín Esta me mola, ¿vale? Me mola Ya por lo menos la tengo La legendaria normal En torno al 1% Y la dorada A un 0,5 Hasta lo que yo sé No sé si será así Sé que hace poco Saqué los porcentajes Por lo menos en China, creo Y no sé cómo funcionará Pero es jodido, ¿vale? Es muy jodido Que te toque una legendaria Oye, ya, que te toque dorada Ni te digo Dos legendarias En ocho sobres Joder, qué suerte Tienes algunos, ¿eh? Eh... Draco Tenemos un elemental por aquí No hay legendarias Tampoco hay doradas Tenemos la visca La visca, ¿sabes? La vispa Franja roja, creo que era ¿Qué más? Bueno Ha habido feroz Tenemos el armijero Que está para guerreros Junto con la legendaria Enflija un punto de daño A todos los esbirros Ya lo tenemos, ¿vale? Junto con la legendaria Que nos ha tocado Para ir haciendo ese combo Vale, guay Llevan 35 sobres, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad De legendaria? Pues yo realmente No lo sé, ¿vale? O sea, tiene que estar En algún lugar Otra vez esta carta Eh... Épica Tenemos al... Uh... Roe Totems Provocar el grito de batalla Destruy todos los totems O tiene más 2-2 Eh... Por cada totem destruido Carta que me parece graciosa, ¿vale? Y algún loco la llevará seguro Y eso se puede hacer muy grande Poquito común Bueno, un sobre más de... Del montón Diría yo Por lo menos con cartas Que tenemos repetidas Habrá muchas Que tendremos repetidas ¿Vale? Las importantes Serán las que cuesten de conseguir Pero bueno Tendremos polvo alcano para luego poder crear macetes Vale, calabacín, ya tenemos las dos copias por lo menos que yo recuerde 5% dice la gente Oh, común dorada, automata de relojería Duplica el daño y la sanación de tu poder de héroe Mola para poder curarse Esto por aquí, el cuervo otra vez Y la poco común que tenemos, el oso pardo embrujado Uh, provocar grito de batalla que esta carta me equivocaba Comentarla, pierdo un punto de salud por cada carta en la mano de tu oponente O sea, si no tiene cartas pues tiras un 3-12 Si tiene muchas cartas pues pierdes Pero mola, mola, mola porque es súper tocha esa carta Está dando una legendaria, a mi me ha dado el DK A mi me ha dado el DK de chamán Vale, como siempre, o sea, no estamos abriendo sobre de 5 cartas Estamos abriendo sobre de 4, vale, porque siempre sale lo de las campanas O sea, son sobre de 4 cartas Manzana embrujada Tenemos también el frenesí temible que también nos sale constantemente Y la arácnida criabil Veneno en vestir, esta la vi también en el stripping No me terminó de convencer, vale O sea, es que por 5 manzana un 1-3 Que luego habrán combos que molarán, segurísimo Pero wow Vale Común dorada Reprimenda los hechizos del enemigo Cuesta 5 cristales más Como un antiguo lo hace, vale Pero sin dejar nada en la mesa La poco común Y que tenemos armijero Ya tenemos las dos copias Que no sé si las teníamos Pero bueno, ya las tenemos para el macete La aprendiza de la bruja Que ya la tenemos también Doble aprendiza por si acaso, vale Tocar las campanas como siempre Y el ciclo maligno Me gustaría que me dicen muchos polvos, vale Por esas campanas Sigamos, chavales Wargen que ya lo tenemos también Oh, épica Tenemos el bosque evanescente El de Evan, vale Es el bosque de Evan Es ahí donde juega aparte Tiene el pelo largo como él, eh Parece, parece Evan Invoca un fuego fatuo 1-1 por cada carta que tengas en la mano Creo que a Evan no le gustan mucho los fuegos fatuos, eh Ah, vale Que me da con la carta Digo, se me ha quedado bugueado ¿Dónde está aquí el seguir? Tocar las campanas, chicos La campanita de YouTube Eh, me da a mí que no va No sé por qué tengo Uh, poco común dorada El oso pardo, vale Me mola Ya lo hemos visto antes Y no sé por qué tengo el presentimiento Vale De que en estos 25 sobres No va a salir ninguna legendaria No sé Me da que me voy a tener que gastar 50 euritos Vale En que salgan más legendarias Poquito común Otra vez el oso pardo Ya tenemos 3 copias Mínimo, vale A mí me tocó a Viana maligna De legendaria gratis Tenemos el círculo Otra vez la espada Ya tenemos las 2 copias Así que guay también Y seguiremos, vale Venga, vamos a buscar esa legendaria Poquitos comunes Común dorada La aprendiz de la bruja Creo que tenemos 2 copias Incluso en dorada, ¿verdad? No sé si me había salido en dorado también O por lo menos ya tenemos una Como mola, tío O sea, me encantan las cartas en dorado Solo porque Ven la animación y molan montonazo Montonazo, montonazo Eh, ¿por qué no me sale la expansión aún? No lo sé Aquí por lo menos en España ha salido ya Tenemos una épica Bosque evanescente El bosque de Evan Tenemos el embestir Y tenemos la La arácnida criabil Que ya Por lo menos a mí No me convence mucho, ¿eh? 7 minutos Tenéis ahora de cola Para entrar al juego Madre mía Muchísima cola, ¿eh? Oh no Se me ha quedado pillado, chavales Vamos a tener que Justo hablando de la cola No me lo puedo ni creer, tío No me lo puedo creer No, tío No, no La cola de 7 minutos Es el puto jefe final, tío Es el puto jefe final, tío ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Espérate A ver, a mí también Me espero, chavales, o me salgo No salga La gente dice que no salga Dale ajustes ¿Y qué pasa si le doy ajustes? ¡Oh! No, no me dejó ¡Sí, sí que me he dejado! Gracias, chaval de los ajustes Gracias, tío Vale, eco El chaval de los ajustes, ¿eh? Mira que parecía Lo más sencillo Y más práctico Pero no se me hubiese ocurrido En la vida Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Bien, bien Continuamos Recordad Cuando algo no funcione A los ajustes siempre Es la solución Vale, esto por aquí Cuando algo no funcione Pensad en ajustes Yo voy a pensar en ajustes Solo para legendarias, ¿vale? No tocan legendarias ¿Qué hay que hacer? Tocar ajustes Más ajustes Opciones Lo miras Haces así Y tiene que salir una legendaria ¿No? Supuestamente No lo sé O no Para legendarias no funciona, chavales Pero para que el juego vaya así Hora de las brujas Se mueve con una bestia amistosa Aleatoria que ha muerto Durante esta partida Esto es una bestia tocha, ¿vale? Como el provocar ese El 5-12 Mola A mí me peto Y tengo 15 minutos Un poquito común A ver, yo preferiría que se me petase Y que luego me dicen millones de legendarias ¿Vale? Pero... Esto va chungo, ¿eh? Otra vez, tío Otra vez Otra vez, chavales Ajustes Opciones Hacemos así Sí, sí Guay, guay Ahí está el chaval de los ajustes ¡Qué maquinón! ¡Qué maquinón! Eh... No puedo verlo Porque no tengo las notificaciones activadas Pero muchísimas gracias por esa donación Voy a ver si consigo verlo aquí Y te lo agradezco muchísimo ¿El bosque de quién? ¡Hostia! A ver, no sé si eres Evan o no Evangelion 0 Imagino que no Porque Evan está en directo Pero sí, el bosque de Evan De Evan Muchísimas gracias por esa donación Duende de nuez Duende de nuez Duende de nuez Y la aprendiza, ¿vale? O sea, muchísimas cartas repetidas constantemente Muchísimas gracias Evan Evangelion 0 No sé si eres el verdadero O una suplantación Pero muchísimas gracias ¡Wow! ¡Chavales! ¡Chavales, chavales! Aquí está Aquí está Eh... Ajustes, ¿vale? Lo primero, ajustes Porque queremos que sea Queremos que sea Dorada, ¿vale? Y los ajustes siempre funcionan Vale Legendaria dorada Ahora la cosa es ¿Cuál? ¿Cuál, chavales? Abrámoslo La de druida Por 8 de mana 8, 8 Grito batalla Elija un esbirro amistoso Añade una copia de 10 De coste 10 a tu mano Hay cositas mejores, ¿vale? Yo no soy muy de druida Y con esta expansión No sé si me va a motivar Pero bueno, la tenemos ahí, ¿vale? Tenemos una legendaria El injerta... Injerta astilla Injerta astilla Pues ahí lo tenemos Una cartita más Por lo menos ya llevamos 400 polvos Tenemos ya 4 legendarias, ¿vale? Tu, tu, tu Gato negro Druida de la guadaña Tenemos la reprimenda Nos quedaron 14 sobres Tengo la esperanza De que nos toque una más, ¿vale? Serían 5 legendarias 75 sobres Que hemos abierto ¡Épica! El arsenal mortífero Revela un arma de tu mazo Inflige el daño equivalente A su ataque A todos los esbirros Me mola, ¿vale? Para el guerrerito Tocar las campanas Que es como, no sé La carta que viene En todos los sobres Como cuando ibas a la tienda A comprar los Pokémon Y siempre te tocaba Esa puta carta que nadie quería Pues eso, aquí está, ¿vale? Tocar las campanas Sigamos tocando las campanas Tenemos un elemental El mastín Tenemos también por aquí El aullido feroz Pero no tenemos... Ahí hay muchas épicas también Que me interesa tener, ¿vale? Que me molan mucho Pero cuesta de que salga Poquito común Poquito común Clama cuervos El automata de relojería Tenemos también la de guerrero Por 4 de maná Pingüino 10-10 Sí, podría sacar un pingüino 10-10 Con esa carta Un pingüino letal Para algún vídeo, ¿no? Intentar matar con un pingüino 10-10 Estaría guay Manzana embrujada 10 sobres, chavales Debería ser una legendaria ¿Vale? Por aquí Debería, ¿no? Estos 10 sobres Épica Poquito común El cuerpo irritante Que me está irritando también De tantas veces que está tocando Oh, no Mierda Ajustes Ajustes Ajustes, chavales Ajustes Y debería de funcionar El chaval de los ajustes Tío ¡Uh! Común dorada Poquito común La manzana embrujada Y el Destrero Fantasmagórico ¿Cómo mola? ¿Cómo mola la dama blanca en dorado? Hay cartas muy chulas Claro, pero en dorado Eso es más jodido Vale, el chaval de los... ¡Uh, no! Ya funcionaba Poquito común Común dorada La tormenta de ceniza Inflige 5 puntos de daño Que si viene naturalmente Entre todos los enemigos ¿Vale? Y himno divino Y poquito más, ¿vale? Nos quedan 7 sobres, chavales Estaría guay una legendaria, ¿eh? De nada Nada por aquí Nada por allá Doctor Chiflado Último aliento Rezole 8 puntos de salud A tu héroe Tampoco la había visto Sinceramente Pero para el Sanabot Molaba más, ¿no? Digo yo Pero bueno, ahí está Ahí está Último aliento Si puedes activar Últimos aliento La verdad es que Es muchísima salud, ¿eh? 8 Poquito común De nuevo Tenemos el espíritu perdido Nada nuevo, ¿no? Chavales Nos quedan 5 sobrecitos Compraré más, ¿eh? Compraré más Porque necesitamos Muchísimas más cosas Hasta que Completemos la colección No creo que pueda Completarla, ¿vale? Pero si acercarme mucho Para hacer más cosas Que me interesan ¿Vale? Poquitos comunes Nos quedan 3 sobres, chavales Me gustaría una más, ¿vale? Si no nos vamos a quedar En 4 Creo que han sido Sería un poquito triste 4 legendarias 75 sobres Mola más, ¿vale? Si son 5 Y si te tocan 5 en un sobre Ya ni te digo, ¿vale? 5 legendarias en un sobre Épica Poquito común A ver Araña Te la muerte Grito de batalla Si tu héroe ha recibido daño Este turno Obtiene robo de vida Me mola, ¿vale? Para el brujito Y las nuevas cartas Y las mecánicas De hacerse daño Para obtener robo de vida Último sobre Tenemos un cuervo ¿Cómo no? Tenemos un robar Y no tenemos nada, chavales Una manzana embrujada Qué guay, ¿vale? Por donde van La tenemos endonada Por lo menos Pues esto ha sido todo, chavales De momento, o sea 4 legendarias Vamos a ir a comprar, ¿vale? Tienda Última expansión Tan, 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 tan Vale 60 sobres más, chavales 60 sobres más Y estoy almacenándolo Shadow Shadow Rap No sé si es así Perdona mi pronunciación Muchísimas gracias por la suscripción Y por apoyar al canal De verdad que te lo agradezco Muchísimo a todos los que Hoy, durante el día de hoy Se estáis suscribiendo Se estáis pasando Se estáis donando Estáis sin más conmigo Lo agradezco muchísimo Y comentadme a vosotros Si os han ido saliendo legendarias De momento Tenemos 60 sobres más Que vamos a abrir En cuanto al oro Sé que tengo oro, ¿vale? Pero estoy reservándolo Estoy reservándolo Vamos allá, chavales Por favor, recebos a legendarias ¿Vale? Sería importante, tío Porque si no tenemos legendarias Tenemos que malgastar Muchísimos polvos arcanos Muchísimos en crearlas Y es lo que más nos revientan Jaja, de nada Josemi Me gustaría que hicieras Más Twitch Te sigo como loco en YouTube Pues haré muchísimo más Segurísimo Como voy a estar muchísimo más tiempo En Twitch Por lo menos por las tardes, ¿vale? No soy en plan de estar Tres o cuatro horas Pero sí que soy de estar Una o dos horitas Sí, todo va bien Eh... Yo no he entrado Hay gente que ni siquiera Habiese entrado Tenemos una poco común ¡Oh, viene el muñeco vudú! Por fin, por fin Me gusta Épica Grito de batalla Elijo en el esbirro Último aliento Destruye al esbirro elegido Por fin Me mola, me mola esta carta Ya tenía ganas ¿Qué? Por cierto Eh... ¿Cómo vamos? Vale Sigamos abriendo, chavales Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Os quiero recordar también Que tenéis un comando Creo que se llama Sorteos Inclamación sorteos Por si queréis participar En algunos de los sorteos ¿Vale? Que haya un Vigente, se dice Si sois de España ¿Vale? Son estos cascos Por si queréis participar Tenéis todos los enlaces Ahí que os los ponen Luego también Las gafas de realidad virtual De... De Star Wars Y el sorteo de la tablet ¿Vale? Con Amazon Entonces los tenéis ahí Por si queréis participar Y queréis llevaros cosas gratis Básicamente Vale Vamos a ir un poquito rápido ¿Vale? Amiguetes Y os lo irá poniendo por ahí Vale No hay legendarias de momento No hay ninguna carta nueva tampoco Porque estamos viendo Que constantemente Se están repitiendo Entonces Todos los ratos son gatos Son aullidos Son manzanas Son tocas las campanas Son elementales Es el frenesí Todos los ratos nos están tocando lo mismo Entonces me da un poquito de rabia Pero bueno Así vamos más rápido ¿Vale? Y buscamos lo que buscamos Que son las legendarias Mira Esta no había aparecido hasta entonces Por si te he manado Un 5-9 Es un furioso Provocar Sin más Súper común ¿Vale? Pero no la había visto aún Archimago Arrugal Un poquito común ¿Sabéis esa sensación de que No os pasa que lleváis mucho rato Sin legendarias Si os desanimáis Dices Buah Tío ya está Ya encadenada la mala racha Vale Eh Opciones ¿Vale? Era opciones Ahí está Esperamos un rato Se supone que tiene que funcionar Funciona Oh Aquí está chavales Aquí está eh Después de los ajustes Por favor Que sea una dolada Tío tenemos el automata de relojería Duplica el daño y la sanación De tu poder de héroe Que ya no se había tocado antes Pero creo que no en dorada La de pícaro tío Me molaría Me he equivocado en comprar El sombra y he pillado de un goro No me jodas Tío eso es una gran putada eh Vale vamos allá chavales Darius En vestir Cada vez que este birro Ataca y mata a otro Obtiene más 2-2 A ver es que No me termina de convencer ¿Vale? Que seguramente salgan cosas Y se le da algún valor o algo Pero sabemos que legendarias Muchísimo mejores de momento Que molaría que saliesen Entonces estoy viendo ya en plan 400 polvos Sigamos Pero tenemos una legendaria más De momento estoy feliz ¿Vale? Ha salido Épica Otra épica Poco común Tío estoy deseando Que salga Que algún día me toque un sobre Que reviente Que digas Épica Legendaria Legendaria Épica Y todo dorado Y que digas ¿Cómo puede existir un sobre así tío? Que flipe Que flipe Pero eso nunca pasa Lo máximo que me han tocado Son dos legendarias En un sobre Y ya me costó lo suyo Pero bueno ¿Vale? Épica Tenemos el arsenal Que ya lo tenemos por aquí Draco de Marisma Grito batalla en boca A una asesina Una asesina de Draco 2-1 Con veneno para tu oponente Hostia un poco putada ¿No? Imagino que de alguna forma Había que limpiarlo Al ser 2-1 Va a tener un punto de salud Quizás facilito Eh... Nada chavales 400 polvos Eh... Ha salido rentable Rey Mos Dorada ¿Te ha tocado en dorado? Un sobre de muchos gritos Exacto Un sobre de muchos gritos De gritar De decir No puede ser No puede ser Vale ¿Funcionará? Funciona No tenemos nada Poco común Siguiente sobre Amigos Eh... Si en vestir es Cargar ¿Vale? Pero que no puede ir a A héroe Únicamente contra Esbirros enemigos Nada tampoco Nada interesante No tenemos tampoco Ni épicas Ni tenemos doradas Vemos este sobre Nada tampoco El parásito este Tío Que yo lo confundo Con un prepucio Todo el rato A lo mejor es mi mente ¿Vale? Pero no me mola verlo Tío No me mola Me... ¡Oh! Le ha abierto sin querer Maestro de canes Eh... Si tus demás Esbirros tienen O sea Tus demás Esbirros Tienen en vestir Esta carta quizá Me mola un poquito más ¿Vale? No está mal Porque cuatro maneras Un 3-6 Si no te lo mata Al siguiente turno Nuestros demás Esbirros Que saquemos Al campo de batalla Tendrán en vestir Que no van a cabeza ¿Vale? Pero ya hacen algo Ya hacen algo Me mola Esta legendaria Cazador Me mola Me mola Me mola ¿Qué más tenemos amigos? Y... Círculo maligno Otra vez Eh... Llevamos 6 legendarias Y llevamos abiertos 6, 7, 85 sobres Que se dice pronto Poco común Dorada Y épica Tenemos la invocación abrasadora Descubre a un Esbirro Con grito de batalla Y épica Tenemos a la amalgama De pesadilla Oh Bien, bien, bien Me mola Aunque es muy fácil De que lo maten ¿No? Pero este Esbirro Es un elemental Robot, demonio, muslo, dragón Bestia, pirata y tótem Y mi madre también lo es Lo es todo ¿Vale? Es Blizzard Es el Esbirro Que lo es todo Es un Megazor ¿Sabes cuando los Power Raiders Se juntaban entre ellos Y creaban un super bicho? Pues eso Vale Continuemos Juro que me encantaría Un sobre de 2 legendarias Tío Pero pues ciudadano Nueva mascota del canal No No, pero no sé Me viene eso a la cabeza Todo el rato Y no me mola Me parece desagradable Verlo La larva esa Bien Eh Pues que me encantaría Tanto hacer así Y solo ver cosas amarillas Y dorado 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 Sería increíble Pero nunca va a suceder Tenemos la épica Había leo pollita La polilla brillante Grito batallas Y tu mazo Solo contiene cartas De coste impar Duplica la salud De tus otros esbirros Bueno Pues imagina la de duplicar La salud Tiramos esta Y luego la legendaria Que es de coste impar O era par Valía 6 No lo sé Imaginar Igualar el ataque De todos Vale Sería increíble Ahora mismo no lo sé Vale Pollita brillante Que sería como la La El miembro de una libélula Común dorada Poquito común Oh Mística Tengo que reventar la espalda Chavales Mística Pelomaraña Grito batalla Añade un esbirro aleatorio De coste 2 A la mano de cada jugador 3 4 Eh Tienes que abrir El sobre sin mirar A ver Esto es señal de legendaria ¿Vale? Cuando no funciona El chaval de los ajustes Hostia Claro No le da los ajustes Entonces El chaval de los ajustes Solo funciona con los ajustes ¿Funcionará? ¡No! El chaval de los ajustes Ya no funciona Hemos perdido la magia Chavales Está en nuestro streaming Ya no está con nosotros Está en otro streaming Ayudando Chaval de los ajustes Te necesitamos Tío Nos has abandonado Vale Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Alguien le ha dicho Que no Que no esté en otro streaming Que esté en este Gracias chaval de los ajustes Vale Bien 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 Sigamos ¡Purruta! No hay nada No tenemos Nada de nada Dale amigos Donación Muchísimas gracias Chicos No sé quién ha sido Voy a mirarlo ahora Dame un segundo Pero muchísimas gracias A ver quién es El último ha sido Evangelion 0 Pero no sé si es él Mi madre ¡Hostia! ¡Mi madre! Baja un poco el volumen Hijo que se escucha En toda la casa Voy a activarlo ¿Vale? Voy a activarlo chavales Porque me hace ilusión Sinceramente Aunque saldrán los muslos ¿Vale? ¡Vale mamá! Aunque vivas en Canarias Voy a bajar el volumen Ya está chavales Me pilla un poco lejos Mi madre Pero bueno Muchas gracias Por esa adoración De un eurito Mamá Desde Canarias Sigamos Esto por aquí A ver A ver si A ver si Bueno Iba a decir una cosa Pero no Al final no Mi madre Madre mía Chavales A ver Ahora creo que se ven Los muslos de la muerte A parecer Quizás os molesten Un poco ¿Vale? Eh Sigamos Tu madre mirando El streaming No Realmente no ¿Épica? ¿Otra épica? Y Nada Tenemos el Cazarratas El Cazarratas El vestido de batalla Estoy en el Birro amistoso Y obtiene Su ataque Y su salud Uh Me gusta Tampoco lo había visto Tío Me mola un montonazo Eh Ha tocado algo interesante La legendaria De sacerdote Que por lo menos Yo la quería mucho ¿Vale? Al menos yo La quería mucho Uh Cuerbito Nada por aquí Nada por allá Doble carta ¿Eh? Siempre mola Tener las dos ¿Quién no quiere Tener dos cartas repetidas En un mismo sobre? Me sacó del juego Y hay una espera De 15 minutos Yo creo que es mejor No salir del juego O sea Te quedas en el juego Tienes que tener la suerte De tener al chaval De los ajustes Y ya está Voy a ir jugando Un poquito común Otra espada Para desencantar Porque ya tenemos Las dos copias Vamos con esto ¿A ti también te ha tocado La legendaria del sacerdote? Pues mucha suerte ¿Eh? Luego hay que ver Si se juega Si es bueno o no Pero en principio Todo apunta a que sí ¿No? ¿Legendaria de mago Para cuándo? Pues espero que ahora Vale El siguiente sobre Me toque la legendaria de mago Espero ¿Vale? Así que aquí está La legendaria de mago ¿Para cuándo? Para ahora Mírala aquí No aquí No aquí No, no está Vale Nada Guay Mucho tiempo sin las campanas Pues No hay que mencionarlas Porque si no aparecen Lo que sí que está apareciendo Son todo el rato Las manzanas Que me están dando La misma rabia Y aparte Las dos valen dos de maná Vale Se ha quedado bloqueado A ver Dame un segundo Chavales Seguimos con la chusta A ver a José Mientras Fili Va a cagar Épica Chavales Épica Tenemos Dios El libro espectros De espectros Que ya lo teníamos Muy bien Muy bien Me encanta tenerlo otra vez ¿Cuántos muñecos llevas? A ver si le das alguna Fili No le ha tocado una Yo le paso uno Tengo dos A ver Tengo dos Aún no puedo Uh Elemental de caldero Doradita Está muy bien Y creo que son Los 60 dólares Mejores invertidos De mi vida Para una legendaria De momento está siendo Una buena inversión Chavales Está siendo una buena Inversión de manzanas Yo lo veo Willy lo ve Auronplay lo ve Saludito desde Burgo Saludito desde Benidorm Poquito común Oh poco común Dorada Agua consagrada Inflicto 4.000 daños De birros Y lo mata Añade una copia Del mismo a tu mano Eso me mola Vale Y tocar las campanas Como no Tenía que faltar Yo quiero el muñeco Es que es muy buena El muñeco Yo ya tengo Las dos copias Así que Estoy feliz Ya por eso Yo también soy De Burgo Círculo maligno Tenemos el pescador De la muerte Vamos con esto Chavales Tu 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 Po común dorada Ahora de las brujas Invocar una bestia amistosa Aleatoria Que haya muerto Durante esta partida Ya la teníamos Pero en dorada No Y el doctor chiflado Que ya lo hemos visto Antes Pero nada 15 sobres Chavales Solo hemos abierto Una 60 legendaria Por 60 pavetes Eh Wow Maestro De muñecos Dorian Cuando robas un esbirro Invoco una copia En uno del mismo Espectacular Chavales Espectacular A ver Para algún mazo de combo Que solo lleves Algún esbirro Seguro que está bien No Bueno es que es cuando Robas un esbirro Joder un poco Mierda ¿No chavales? Un poco bastante mierda El tío Me esperaba algo mejor ¿Vale? Bastante mejor Eh Saludos desde Chile José Mite Sigo en Youtube Como hace dos años Muchísimas gracias Y un saludo desde aquí Desde España Amiguete Un poquito como un Frenesite Mi lesclavlo sin querer Y me emociono Cuando veo la legendaria Es inevitable Otros 400 polvos Sí chavales 400 polvos Tengo la espalda muy reventada Eh Bueno tengo problemillas De espalda Entonces se nota Eh Possesión oscura Enflija a un personaje amistoso Descubre un demonio Tampoco lo había visto Tío Increíble pero cierto Bueno es un 2-6 Sí pero No sé No la veo ¿Vale? Común dorada Que la tenemos como 400 veces ya La misma en dorada también Está afilando mola Ok Está apareciendo muchísimo El doctor chiflado 60 pavos Chavales 60 pavos Una legendaria Vamos en camino Road to 60 euros Para manzanas Ah no Llevamos dos Llevamos dos Con esta última Pero como si no Que se ha sido una legendaria ¿Verdad? Nada El calabacino Más sobrecitos por aquí Un poquito común Épica Cazaratas Mierda Se me ha abierto el google play Tío Está Escribiendo lo que digo Siempre me pasa Hay alguien que controla mi móvil O algo eh 4 legendarias En 78 sobres Me salieron Que truño Joder A mi por lo menos Me ha salido mejor A ver Yo llevo más de 78 sobres Vale Es más me había salido Creo que 4 también En 75 O sea Truño Truño Y espérate Que nos quedan Solo 6 Vale 10 Probable que no nos salga Nada más Porque hace poquito Que nos ha salido otra Común dorada Que eso está guay Cada vez que turo ataca Lo otorga más un 1 A este birro Pero se nos acaba Amigos Se nos acaba Vamos rápido Vamos rápido A legendarias A legendarias Poco común dorada Cazadora de refugio Sigilo Cada turno Que está en tu mano Intercambia su salud Con su ataque Siguiente sobre amigos Joder Ha sido muy triste La apertura Bueno a ver Tampoco ha sido tan triste Me ha molado Pero me esperaba Alguna legendaria dorada Sinceramente Algo me lo decía En mi corazón Y no ha sido así A mi la legendaria Que más me ha Tocado Es la dama blanca Y me han tocado 3 Pero no podían tocar Legendarias repetidas ¿No? Supuestamente Se supone No sé Vale Último sobre Chavales No podéis entrar a gestos Es que ahora no es recomendable Salir ¿Vale? Épica dorada Otra épica El muñeco budu Que ya tenemos 3 Y duende 9 Chavales Tenemos una Un poco Unas mierdas De cartas ¿No? La verdad es que estoy rayado Porque estoy viendo Que tengo mucho polvo alcano Y es que son 60 Doyas Tíos 60 Doyas Que duelen De paladín Cositas nuevas Pero lo interesante Son todas las legendarias De todos los héroes Que nos quedan Que nos quedan Muchísimas legendarias En realidad En realidad Si que nos faltan Muchísimas Tío Vamos a comprar ¿Vale? 60 chavales Buah No son 60 Son 70 Tío No 10 sobres No porque me va a dar rabia Y no me va a tocar nada ¿Qué tal fue abriendo? Pues hemos abierto Unas 6 o 7 ¿Vale? 6 o 7 Legendarias Los demás Cartitas que nos molan Se me ha encantado la dorada Vamos a comprar más Chavales Compremos sobres 70 euros El videojuego 70 euritos Chavales Vamos Va a ser lo último Eso segurísimo No voy a comprar más sobres Jamás Lo demás lo iré consiguiendo Vamos chicos Que sé que tenéis ganas De legendarias Y puede que toquen doradas Yo no digo nada Y lo digo todo Épica Empezamos fuerte Una poco común Y los prepucios O sea Esto va a ser una mierda Chavales Capitán barra baja Jampu Se acaba de suscribir Con Twitch Prime Muchísimas gracias Por aportar al canal Por ayudar Y por suscribirte La verdad es que a todos los que Yo lo llamo a hacerme el favor Porque sinceramente Me ayudáis muchísimo A todos los que os suscribís No sabéis cuánto os lo agradezco Y el bien que me hace Así que muchísimas gracias De verdad Sigamos Espero tener suerte ¿Vale? Que hablamos legendarias Eh, desencantan las doradas Tienes muchas repetidas Sí, sé que tengo muchas repetidas Doradas Sé que tengo muchas Yo creo que después De estos 60 sobres Debería tener Para hacerme muchísimas cosas ¡Joder! Droide 13 Acaba de suscribirse De nuevo Muchísimas gracias Por apoyar el canal Por suscribirte Te lo agradezco muchísimo Tío No sabes cuánto Me alegras un montonazo Droide 13 Muchísimas gracias De verdad Bien Continuemos La próxima se la dedico a Droide ¿Vale? Si sale una legendaria Espero acordarme de tu nombre Y también dedicada para Bueno, para todos los suscriptores Para todos en general Chipazo Hacha de leñador No sé cuántas hachas del leñador No sé A lo mejor piensa que soy Que lo necesito Que soy carpintero Y que quiero pegar No sé No sé No quiero más hachas No quiero más hachas Estaría guay una legendaria Nada más Solo una Contraseña Evangelion 0 Vale, amigos Todo va por donde nosotros esperábamos O sea, por la caspa Va por nada No vamos a conseguir nada Tocho Una épica El ciervo tenebroso de la muerte Provocar el grito de batalla Si tu mazo solo contiene cartas De costing bar Obtiene más 2 2 O sea, por 5 de mana Sería un 4 8 O sea, pues está fuerte, eh Tienes que tener ese requisito Será el primero Será el primer mes de muchos Llevo mucho tiempo viéndote En YouTube Y tenía ganas de agradecerte Todas las risas Y los buenos ratos Sigue así Muchísimas gracias Capitán Jampu De verdad Jampu No sé si es Jampu O Jampu O Jampu Muchísimas gracias, tío Me hacen feliz Tus palabras Ahora va y sale Molino Molino no puede salir, chicos Pero lo imagináis Que alguna vez se cuela por ahí Sería interesante Tenemos épica Hostia, como un dorada Último aliento Añade un dragón a tu mano Aleatorio Y... Bueno Nos falta hasta por abrir Que no lo había abierto No sé por qué ¿Por qué no abres el dorado? Porque quiero que sea Por una ocasión especial Es lo único Que llegaré pronto, ¿vale? Porque ya esto Le queda muy poquito Imagino que tendré La colección entera Molino lo tendré En dorado también Es que por eso tampoco Quiero gastar polvos Porque tengo que Quedarme a Molino en dorado También Y en algún momento Lo abriré Y ya está Armbarrabaja74 Acaba de suscribirse Muchísimas gracias Por la suscripción De verdad Hoy se ha suscrito Muchísima gente Hoy se ha pasado Muchísima gente Por el stream Somos 1075 personas Y la verdad Es que me estáis apoyando Un montonazo Y no sé cómo agradeceroslo O sea, lo único que puedo hacer Es abrir sobres y jugar Y subir vídeos a YouTube Así que muchísimas gracias Por la suscripción ¿Cuándo un vídeo de Poplight? No lo sé Creo que nunca Nunca digas nunca, ¿no? Pero El prepucio de Fangal Muy bien Me parece muy bien A ver si se va ya Cuando buscas hubo un vídeo Abrirás el sobre dorado Podría, podría, ¿eh? O sea, no lo abriría nunca No lo abriría nunca Un poquito común dorada Eh, pues Llevamos 15 sobres, ¿vale? De los 60 Y no ha tocado nada No, esta expansión No tiene aventura Nada por aquí Nada por allá ¿Cuándo vive Tete y Nano? No lo sé, amigos O sea, yo creo que No volverás No lo sé Estaba pensando algo De hacer en Fortnite Pero No encuentro ni el momento Ni las ganas Ni la motivación De jugar Fortnite Y ponerme a molestar a la gente Me da gracia, sí Pero no sé No encuentro las ganas ¿Sabes? Madre mía Está siendo una Está siendo una ruina, ¿eh? Cada sobre es un euro, tío Para que me toquen Los putos duende nuez, tío Y la congelación Que estoy de la congelación Cansado, ¿eh? Si me encanta De todas las cartas doradas Que tiene este forras De polvo Total Si las tienes normales Doradas No valen para nada Ya sé que no valen para nada Pero me encanta el arte En dorado Legendaria, chavales Príncipe Lian Del paladín Grito de batalla Transforma todas las cartas De coste uno De tu mazo En esbirros legendarios Para quien quiera llevar secretos O caspa, ¿vale? En esbirros legendarios Puede molar Y creo que podemos hacer Cosas interesantes también Legendaria, chavales Mira, por lo menos Ha salido algo Y estoy contento Me gusta esta, ¿vale? Sinceramente me gusta Para la paradín Porque algo se podrá hacer Que sea divertido Segurísimo Con los secretos Entonces ya la tenemos por ahí No tenemos que gastar 1600 polvos en crearla Imagina que fuesen 1600 polvos Pero Literal Es que tengas tú Que fornicar O sea, no llegaríamos nunca A craftear cartas, chavales Venga, vamos Dejo las tonterías Hay un nuevo TK De pícaro Con Sonia Eremita Choy La legendaria Que copia la mano A tu oponente Matas el enemigo A base de esviscerar Claro Es verdad Vas tirando todo el rato Pam, pam, pam Hostia Pues eso va a ser locura, ¿eh? A ver si me toca La legendaria del Del pícaro Manzanitas embrujadas Ahí se las coma Blanca Nieves Porque yo no las quiero Gatos 60 sobres Es una baraja Con el príncipe Con secretos ¿Queréis? Y costes uno Podemos intentar hacer algo, ¿eh? Nos metemos secretos Vamos a paladín Vemos que intentamos hacer No sé qué No sé lo que me ha salido ahí Pero bueno, algo es Ahora lo miraré, ¿vale? Común dorada El frenesí temible Lo cual me mola Creo que me ha llegado Ah, vale, aquí está Vale, muchas gracias Slumper Por pasarme El combo Me ha pasado la imagen del combo Para hacerlo Pero guau Aldo, ¿sabes? Vale, sigamos abriendo Muchas gracias, tío Muchísimas gracias Vale Aprendizade bruja Doctor chiflado Vamos a ir rápido, ¿vale? Con estos 30 sobres No quiero sufrirlos Ya que no va a tocar gran cosa No quiero sufrirlos Si toca algo Que sea de imprevisto ¿Vale? Una legendaria Sobre 27 Legendaria Soy brujo Un poco común Dorada Tenemos al coleccionista De viveloch Cada vez que robas una carta Obtiene más 1, 1 ¿Cuántas legendarias llevas? Estaba ocupado abriendo mis sobres Creo que llevo 7, ¿verdad, chavales? 7, o sea, muy poquitas Muy poquitas En casi Más de 200 sobres ¿Verdad? En total Sigamos El mensaje del sorteo está mal No vale ninguno los 3 links ¿Cómo que no vale ninguno los 3 links? ¿Os funcionan los links a vosotros, chavales? Yo cuando lo probaba Sí que me iba Sí que me funcionaba Entonces Exclamación Sorteo A mí me funcionaban todos los enlaces No sé si no funciona Decídmelo Intento cambiarlo Épica Golpe de abajo Golpe bajo, ¿no? Golpe de abajo En 3 sobres me han tocado La legendaria de Guerrero Con el vestirio Tiene más 2, 2 Cada vez que mata uno Yo también tengo esa Me ha tocado también Ahí está Ahí tiene los enlaces Que ese es para estos mismos cascos ¿Vale? En blanco o en negro Aquí le toque ¡No van! ¿Cómo que no van? A ver Es verdad ¿Por qué? Verdad No funciona ninguno Es increíble pero cierto, chavales Increíble pero cierto, ¿eh? No, no, no lleva ninguna página de porno Pero a mí me funcionaba Los he puesto antes con 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 Warp Entonces no sé Algo habré puesto mal Algo habré puesto mal Porque aquí lo tengo bien Era aquí en comandos Ahora lo pongo bien, ¿vale? Épica Círculo maligno Porque sé que os interesan los sorteos Y a mí me molaría Que os tocase alguno de vosotros Entonces por lo menos Ponedlo bien Y no sé si eso va a ser posible Para Josemi Una legendaria Llevamos, ¿eh? En 60 sobres, chavales No me gustaría irme con una No me gustaría irme con una Porque me van a obligar A comprar más sobres Y eso sí que no me molaría nada ¿Vale? Pagar más dinero Tengo cuatro sobres Poquitos común Vamos a ir rápido Porque Me da a mí que no, ¿eh? No hay otra opción A ver, voy a intentar Ponerla ahora, ¿vale? Común dorada Supuestamente Y ahora lo pongo, ¿vale? Me acaban de regalar a Toki La Gnomo Ingeniera ¿Te ha tocado esa? ¿Qué te ha tocado en estos 60? Nada, una legendaria Una legendaria solo, la del paladín Creo que ha sido Y bueno, aún me quedan por abrir sobres ¿Vale? Me quedan 17 Pero Tiene pinta de que no va a salir nada guay Vale, nada por aquí Voy a intentar hacer lo que se estaba diciendo Se supone que ya Si ponéis ahora sorteo Quizá os salgan bien los enlaces ¿Vale? No lo sé No estoy seguro Pero Puede que ya funcione Sigamos Ahora sí que sí Ya hay más tranquilidad, ¿vale? Y sí No me ha tocado nada en estos sobres Épicas Sí, me ha tocado unas cuantas Algunas doradas Pero solo una legendaria Y la del paladín En los próximos vídeos Crean mazos de paladín Con las nuevas cartas Por favor Sí, sí Voy a hacer un montonazo de vídeos Eso segurísimo Y los iré subiendo a YouTube Para que Pues si queréis ver los mazos Y tal Pues eso funcionará A ver si ahora va el link Que no lo sé Puede que no, ¿eh? Yo voto porque no Conociéndome a mí mismo Vale Nada por aquí Nada por allá Chavales Va a ser O sea Los peores 60 euros De mi vida, ¿eh? Me va a dar rabia Me va a dar rabia, amigos Sigamos Eh ¿Tú crees que merece la pena La legendaria De cazador? ¿O al de todas? Porque creo que habían salido dos ¿No? ¿O así? Bueno, José Me tengo que ir de aquí Muchas gracias Por amenizar mi tarde ¿No hay de qué? Muchas gracias a ti Por haberte pasado Y por haber estado aquí Y que te vaya bien, Mario Nos vemos prontito 10 sobres, amigos Tío 60 euros Y una legendaria Quien se lo cuente No se lo cree en la vida No se lo cree jamás En la vida, tío No se lo cree jamás En la vida Que me han salido manzanas Tío, por todo el lado Por favor Dámela ya Dámela ya Vamos a buscarla Tenemos una épica Me dan igual la épica Ahí sea dorada Quiero mi legendaria Poco común dorada Pero no hay legendaria Chavales, 7 sobres Por cierto Estoy probando lo de los orteos Pero no me habéis dicho Si funciona uno o no Espero que sí, ¿vale? Y si queréis participar Pues ya sabéis Tenéis todo eso ahí No va a tocar, chavales Yo lo sé Sabía que no tendría que haber comprado Estos 60 Estos 60 sobres Algo me decía Que no era el momento ¿Vale? Algo me decía Que no era el momento Ya tenemos las dos legendarias De Paladín Caballero de cristal Escudo divino Cada vez que restauras salud O tienes escudo divino Es mierder, ¿no? Pero 400 polvillos A lo mejor ¿En serio? Tiene que ser la última Tío Quería la del Quería la del pícaro Quería la del pícaro Chavales Me da a mí Que eso se termina así A ver Sabía que por lo menos Una más tendría que tocar Al menos O eso esperaba Ha tocado Pero eso es muy chusta Pero sí Temible que lo tenemos Como 500 veces Y ahora sí que veremos El polvo arcano que tenemos Y si podemos empezar A crear legendarias ¿Vale? Estoy muy Reventado Vale Últimos sobre, chavales Que evidentemente No va a contener nada ¿Vale? Una épica Al menos para finalizar Tenemos la forja llaves Arcana Grito batalla Descubre un secreto Y lo coloca en el campo de batalla Me mola Bien, vamos a ir a por los polvos arcanos Mi colección Dame polvos, amigo Vamos a desencantar Los sobrantes 2800 Desencantamos Y vamos a ir a las legendarias Listo Tengo que ver dónde era Porque esto nunca La verdad es que lo he entendido ¿Cómo puedo ver las cartas de ahora? Pues que embrujado, ¿verdad? Vale Entonces ya nos vamos a creación Y nos venimos a cazador Vale, legendarias Que nos interesen Tenemos Emeris Grito batalla Duplica el ataque y la salud De todos los esbirros en tu mano De momento no nos interesa Para quedarnos nada Y cada vez que juegues un esbirro Costiuno Le otorga veneno No queremos nada con cazador ¿Vale? De momento Tenemos del mago El archimago arrugal Cada vez que robas un esbirro Pone una copia del mismo en tu mano De momento Tendríamos que enfocar un mazo O sea Imagino que sería junto con los libros de espectro Lo que queremos son esbirros y no hechizos Algo con mago elementales Cada vez que robas un esbirro Pone una copia Cada vez que robas un esbirro O sea Podríamos combar esto y esto Y empezar a robar muchísimas copias de algo Y empezar a crear algo Vale Tenemos el coleccionista Tenemos por aquí Oh, Toki Yo te voy a dañar un esbirro legendario aleatorio Para tu mano Esta quiero crearla ¿Vale, chavales? Me parece divertida Así que la vamos a crear Ahí está, chavales Bien, 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 bien Ya tenemos a Toki ¿Vale? Sigamos Paladín Paladín Cositas que nos interesen ¿Vale? Lo tenemos todo de paladín O sea De las cartas nuevas Las tenemos todas Sacerdote Camaleónidas Me molaría, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si aún le vamos a dar alguna utilidad Y espolvito Solo nos quedaría Camaleónidas Y tenemos también la dama blanca Luego pícaro, chavales Que no lo utilizo Así que creo que no lo voy a utilizar tampoco Ni tenemos la legendaria Me falta todo O sea, aparte que no me gusta pícaro Y no lo utilizo No me toca nada Como veis nos falta todo Todo de pícaro Chamán Chamán Importante también Nos quedaría el espantagón ¿Vale? Grito de batalla Repite los gritos de batalla Que hayamos jugado Podríamos crearlo también Luego Vamos a ir con brujo Que también tenemos casi todo Nos quedaría Glinda Piel de cuervo Los esbirros de tu mano Tienen eco Pero claro Esto tiene que estar en el campo de batalla Eh... Guerrerito Que nos quedaría No nos quedaría nada ¿Eh, guerrero? Claro, nos han tocado las dos legendarias Guerrerito Podríamos hacer cosas Pero jugar con tron No sé yo si va a ser lo suyo Y luego Neutrales, chavales Que aquí es donde van a haber cositas Que no vamos a tener Cosas que nos interesen Sobre todo Imagino que alguna legendaria Tenemos a esta por aquí Inicio Eh... Si tu mazo solo contiene cartas De coste impar Tu héroe Tu poder de héroe inicial Costa era un cristal Esta me interesa también Creo que la voy a crear Porque quiero hacer mazos En un futuro aunque sea ¿Vale? Y luego no sé si tenemos Las de coste impar Aquí al final Tu turno inflige dos puntos Y a todos los demás esbirros Esta la tenemos Pero... Ah no, no es la misma Y tu batalla Empieza tu mano Por una copia De la del oponente Me mola Pero es que son siete de manada De momento no Vale con Dessa Y tu batalla Roba el mazo Roba tu mazo Una carta con embestir Robo de vida Y con último aliento Esta me mola muchísimo También cuando la vi La voy a crear Clamaleonidas Podría crear la andorada ¿Eh? Chavales Pero es que es muy cara Sería nueva mascota del canal A mí me gusta La verdad es que tiene mucha ilusión Luego también me gustaba muchísimo El médico vudú Tenemos a Baku La devora lunas Que inicio de partida Si tu mazo solo contiene cartas De coste impar Mejora tu poder de héroe Me mola Porque seguramente algo se cree Y quiero ir teniéndolo ¿Vale? Vamos a crearla también Y ya está chavales A ver Nos quedan Cinco mil polvos Entonces Una creo que va a ser El Clamaleonidas De sacerdote ¿Era de sacerdote? Ah esto no es sacerdote Sacerdote La vamos a crear ¿Y cuál más me recomendáis chavales? ¿Cuál más me recomendáis? Que se me haya pasado Puedo hacerme dos más creo ¿Cuál más? ¿De qué clase? ¿De qué clase? A ver ¿De pícaro no? ¿Vale? Lo único sería La edruida Quizá Del cazador No me convencen estas Sinceramente Luego de mago Podría ser ¿Vale? Pero tendríamos que hacer Todos un mazo ¿Sería la de mago? Paladillo Lo tenemos todo Sacerdote Lo tenemos todo Tenemos pícaro Que no lo voy a tocar De momento Tenemos chamán Serían Esta me gusta también Pero no sé ¿Vale? Serían Tiro más por la de mago Antes que por esta Y Glinda piel de cuervo Creo que de momento no ¿Vale? En algún momento Seguramente saldrá algo Pero creo que no la vamos a crear Y neutrales ¿Vale? Chavales Clamaleón Y la chamán La de chamán Decís La de chamán A ver Esta se imagina Que no Voy a hacer un mazo Con la dama blanca Podemos intentarlo Si queréis Vamos a la de chamán Entonces La de chamán ¿Verdad? La creamos Y no llegaría Por una legendaria más ¡Hostias! Textmix01 Acaba de suscribirse Muchísimas gracias por la suscripción Te lo agradezco muchísimo Amigo Que Nos daría por una legendaria más Chavales ¿Vale? Como veis ya lo tenemos Prácticamente casi todo Serían algunas legendarias No sé si guardármelas Creo que me voy a guardar Los polvos alcano ¿Vale? Por si en algún momento Veo que necesito alguna épica Cositas así Que seguramente no tenga Tener ahí el polvo alcano Bien Esta es la notificación de antes Chavales Vamos a ir con el paladín Vamos a ir de locura ¿Vale? Vamos a ir de locura Vamos a coger el paladín Ahora mismo Y vamos a ir a por Los esbirros con legendarias ¿Vale? ¡Suscríbete!